Ok, hola gente de YouTube Este es un nuevo juego Llamado Sand World Traducido como Guerra de Arena Ok, acá hice rasgar Esta va a ser otra nueva serie ¿Qué voy a hacer? Oh my god, desenterré un castillo Naeri What the fuck Saludos foras Yo no soy un foras Yendo con el tema Saludos forasteros Forastero Necesitamos que restablezcas La electricidad en la isla O sea Pero tú eres un Como una mujer del mar Conecta el castillo al agua Oh my god Ok, dibujar Ok, rasgar Ah, entonces ahora un camino Para... Ah, yeah Ok Almirante Ja, ja, ja Aquí estáis Una nueva... Una nueva isla que saqueare Y más estúpidos Oh my god Me has ofendido Almirante Esqueletucho Diente O sea, se te ha caído un diente Y te han podido Puesto un diente Oro, o sea Burlándote tú de mí Y yo O sea, tú Y se te ha caído un diente Y eres todo un esqueletucho Tan... Bueno Una nueva isla que... Ah, estúpidos Vern... What? Vernits? Que aplastar Un día redondo What? No sé qué son rendices Oh, oh no El almirante oscuro Eh, rápido Activemos la defensa De nuestra playa Oh my god Oh, cangrejitos A mí me gustan mucho Los cangrejos Ok Defiende esta puerta Cueste lo que cueste Oh, sí Lo voy a hacer En la que protege Es la que protege Tu aldea Ok ¿Qué voy a hacer? Ah Ok Entonces Oh my god Vamos Brocavivas Brocavivas Traedme No Bien Construye otra torre De prohibición Para futuros ataques Ok Ahí Ok Ok Voy a esperar No quiero No quiero empezar A gastar gemas Justo cuando estoy Empezando Un juego Voy a esperar No 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 Me tocó Acelera la construcción Bueno Como Como Ajá Acelera la construcción Ahora Ok Como Como carajos Lo acelero Ah Ya Ya bueno Ok Afilando Espadas El cangrejito Allá arriba Mirenlo Tu ejército Almirante ¿Cómo está? ¿Cómo me has encontrado? No importa No pasarás Estas defensas Son demasiado fuertes Te ayudaré Con tu primera batalla Ok Oh my god Tropas Este es el número De criaturas Que puedes enviar A la vez O sea Dos Este es el número De criaturas Que te quedan Oh my god Doscientas Para enviar Una criatura Toca Esta imagen Ok Ok Wasmore Squirmachine Ataquemos Carajo A la guerra Voy Uy Esas aves Son como fuertes Llegué Llegué Eso La batalla Por la playa Ya es nuestra Ok Cangrejito A mi me encantan Los cangrejos Yo los he tenido De mascota Siempre se me escapa Van del acuario Yo los amo Bueno Recompensa Como un Como un Trago licor No sé Total de experiencia Quince mil Tropas perdidas Ay Perditas De esas Pero bueno He robado Una de mis Preciadas Botellas Oh my god Mira Mira el cangrejito Que está arribita Ay Con el Con el ojo Ahí No me importa Ok Estira Ok Ok Recojamos Ahora necesitamos Construir una Cámara Misteriosa Para abrir La botella Ok Cámara misteriosa O sea Se llama Cámara misteriosa O sea O sea Que tontería Pero bueno Ok Vamos a abrir La botella ¿Cómo se abre Oh my god La absorb Salieron 200 de esas Piedras Un mapa 200 jugos Los vamos a llamar Jugos de uva Y lo otro Y lo otro Lo vamos a llamar Rocas de cangrejo Ok Mira Ok Oh Una nueva tropa Roca viva Ok Queremos luchar Envíanos por el portal de criaturas Ok 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 Portal de criaturas Ok Ok Y lo vamos a acelerar Así Rápido Está bien Hora de transformar Tus Vernits ¿Qué carajos Son Vernits? Ah Creo que son como Las criaturas Los defensores O eso Transforma 10 Vernits En Broca Vivas Ah Los Vernits Son cangrejitos Ok Vamos a acelerarlo Según esto Liberemos a los otros Vernits Al mirante Oscuro Ok Ok Adelante Vamos Pam Listo Luchar Ok El templo de guerra Es donde están los combates Con otros jugadores Y se enfrenta Al almirante Oscuro En misiones Ok Vamos a luchar Ah me encanta Ese cangrejo Que está ahí What the fuck Eso está volando Ok Está volando Todo raro El pergamino De Gunbag Ayuda A esas Gunbag Que te recompensarán Con un pergamino Misterioso Para tu portal De criaturas Ok Tus armas Son Canijas O que te pasa Te va a romper La cara Vamos 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 Llegamos Llegamos Ok Llegamos Llegamos Vamos a llegar Vamos a llegar Si Llegamos Ok Somos Un pergamino Ya Ok Una nueva criatura Que es como Un camarón Ok Camarón No entiendo Cómo puede volar Ese cangrejito Ahí arriba Vernit Ahora Rescatemos A todos Los Vernits Ok Vale Ah ok Un nombre Ok Nuestro Nuestro canal R Y R Carajo Tal vez Prefieras Bueno Hola R Ok Nos sacaron Cuantos más Vernits Tengas En tu aldea Mayor Será tu ejército Ok Nos ganamos Más jugos De uva Y Piedras De cangrejo Como No las Como las llamamos Ok Nos ganamos Una perra Ok Ok Muchos likes Para la segunda parte Déjenme En los comentarios Pues si quieren Hacer un reto O algo Ok Y Nos vemos A la próxima Aquí el RR Despidiéndose